Nos vamos a quedar allí en Nueva York porque un adolescente, una adolescente de 12 años, terminó en el hospital tras ser agredida sexualmente en el edificio donde vive en East Harlem, en Manhattan. El hecho ocurrió el domingo en la azotea del edificio. La policía está detrás de la pista de los sujetos. Son dos, llevaban mochilas y escaparon a pie del lugar. Oficiales patrullan ahora la zona mientras los vecinos se quejan de la poca seguridad en el inmueble. Llegó mucha policía, vi cuando se la llevaron en la ambulancia, pero nosotros no sabíamos nada, estábamos aquí sentados. Aquí no hay seguridad, no hay nada. Esto entra perra por casa. Y estos vecinos aseguran también que a juzgar por las imágenes de las cámaras de seguridad que estamos viendo, los sospechosos son personas jóvenes que no residen en el edificio.